para que a nadie sin fuego va a salir eso de cuenta que lo están por cerrar tamború si llegó el cantante Wilman Peña que se une que bien que bueno yo creo que tanto música bueno y a uno muchachos si cariño fuimos ok señoras y señores vamos a continuar vamos a seguir deleitándonos en esta noche super especial ya cae la noche en esta bella hermosa comunidad en esta hermosa placentera comunidad es como sentirse en en donde en un lugar super acogedor en un lugar donde los problemas se desaparecen y usted ni cuenta se da que bueno tenerles a todos y cada uno de ustedes en esta tarde noche donde la historia continúa donde viene a demostrarse de que verdaderamente la música típica es el ritmo que identifica la república dominicana donde viene a demostrarse que nuestro país es poseedor de talentos extraordinarios de músicos potentosos y que este merengue no desaparece por nada de la vida por el contrario sigue su ascenso vertiginoso que bueno es sentirnos representado de una música que huele a surco recién abierto y a tronco recién cortado que bueno es sentirnos representados de figuras que son excelentes en sus instrumentos vamos a continuar la fiesta este artista sin lugar a dudas no es segundo de nadie es uno de esos grandes talentos que posee la república dominicana que cuando usted tiene la oportunidad de verle ejecutar un acordeón como que se le engrifan los pelos ¿por qué? porque es poseedor de ese talento innato de esa calidad superba sigue la fiesta y aquí está ni rápido ni muy deprisa pero él está ahí aquí está con todos ustedes la computadora me grita Reynosa el diablo el diablo hoy me siento muriendo de amor que es por ti mi prenda adorada yo quisiera que tú me quisieras y que tú con cariño me amaras y que tú con cariño me amaras si me anhelas si me anhelas me siento muriendo de amor no me doy con cariño Buenas fiestas, que buena hermana Ahí me tiraste Gracias Yo tengo la pena y pena de dolor Yo tengo la pena y pena de dolor Y que solo se me quita Con todo el amor Y que solo se me quita Con todo el amor Y que solo se me quita Yo, 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 yo El poder de la casa, mami Cuando yo me muera Hay que díganle a Dolores Cuando yo me muera Hay que díganle a Dolores Que vaya a mi tumba A ponerme flores Que vaya a mi tumba Que vaya a ponerme flores A ponerme flores Que vaya a mi tumba Ahora sí ¡Listo! 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 ¡Duro Pedrito Pedrito con su pedribanda ¡Listo! ¡Listo! Nueva York El poeta Con la computadora La computadora mami La computadora La computadora mami Con cuatro Subido ¡Vamos a rey, vamos a ver! ¡Vamos a rey! ¡Vamos a rey! ¡Vamos a rey! ¡Ale, aguacho! ¡Ale, aguacho! ¡Vamos a rey! 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 ¡Gracias!